José Guadalupe Martínez, posibilidad para cafetaleros, allá va el balón, golazo. ¡Gol! Murciélago se va al frente, uno por cero. Qué golazo de rentería, desde que se para delante de la pelota, sabe que va a tirar el balón por encima de la barrera, la pelota pasa, la barrera baja, aquí la estamos viendo, pegada, ahí al vertical derecho del arquero Martínez, que no llega a esta pelota, gana el equipo de Murciélago, después de que me parece a mí una equivocación ahí en la falta de este Cristian Pérez, ¿no? A toda la gente que nos acompaña, no hay posición adelantada, rentería para finiquitar, sí señor. ¡Gol! Es el jugador del partido, está debutando en el ascenso, vaya debut, un doblete, le dieron la pelota, no hay posición, adelantada, y resuelve como si llevara mil años jugando en el certamen Cecilio de los Santos, 2 a 0, está el partido. Perotazo cruzado, izquierda a derecha, deja mano a mano a esta rentería, muy veloz, se va sobre Félix Araujo, y después, por supuesto, la... Eh, Cañero que no podía mandarla a la portería, después el conjunto visitante intentaba por el lado izquierdo, el árbitro estaba marcando la pena máxima, una falta sobre Pedro Rentería, vemos el jalón ahí sobre... Tranquilo mi hermano, que no vas a pasar de este lado. Después al 72, el conjunto de murciélagos atajaba, con esta gran jugada, después Carlos Rodríguez intentaba rematar, al final no caía el gol, después ahí un disparo que se iba al tercer piso del estadio, una muy buena jugada individual por parte de Pedro Rentería, se quita un hombre, después ahí tratándose de quitar al segundo, se lo quita, rechazo, y después Carlos Rodríguez intentaba conectar de pierna derecha, aquí hay una mano... A Tapachula le pega muy bien concentrado, observa, prepara y la coloca fuera del alcance de Roldán, la ejecución es muy buena, queda por supuesto el detalle al minuto 22. Tomando una ventaja que ya no perdería, que sí crecería al 2 por 0. Los cambios que realizó el técnico de murciélagos, le funcionaban sobre todo en ingreso de Rentería, pero también Rentería que aquí obligaba estirada por parte de Iván Vázquez Mellado, crecía el equipo de murciélagos, pero no logró encontrar el gol. Este remate que saca Luis López tuvo reacción, murciélagos no la alcanzó, van a por lo menos meter el del honor. ¡Ensaya el disparo! ¡Gol! 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 ¡De Murciélagos! ¡Gol! En el ascenso MX, viene el remate desde larga distancia, el que intentaba era Pedro Rentería, pero Luis Ernesto Mitchell se quedaba tranquilamente con la esférica, sin intención, sin idea. Con Rentería, Cueso pasaba por la espalda, pero antes había una infracción nuevamente sobre Rentería, y ahora sí. Y aquí viene otra vez Rentería, levanta la cabeza del centro, pero el cabezazo que no llegaba cuando Nicolás Viñeri tenía todo. Porque sabemos que este semestre al menos se han preocupado de la seguridad. Sigue de Rentería, ¡qué buena jugada de Rentería! ¡El remate! Luis Ernesto Mitchell que salía, le ponía al pecho ese tiro. Se salva Dorados y va a haber tiro de esquina para Murciélagos, Leo Villalpando. Le puso sabor, le puso sentimiento después de esta jugada, que era puro, y qué mal, que en el tema defensivo le costara. ¡Qué gran jugada del hombre que quiere hacer algo diferente! Sí, gran jugada. Esta es una apartada arteria y tendría que ser de tarjeta amarilla. Vamos a ver qué dice el central. Sí, sí. No, de Pedro Rentería era también el mismo, y él mismo generaría, ya lo decíamos, él fue el que intentó, el que cambió ese chip, él provoca el penal, ahí la falta por parte de Francisco Flores, y vendría esta pena máxima, el minuto 34, que cobraría el número 17 para el 1-0. ¡Qué gran ejecución! Después de que él genera todo, él termina convirtiendo ese todo prácticamente en la primera parte. Arrancaría el complemento, con Murciélagos yendo hacia el frente, y vean qué gol. Gol hace por parte de Beltrán para los dos. Sofía la cara con los ingresos de Carlos Cawic, Diego Aguilar, terminaba las jugadas del Atlante, pero no le fue suficiente, porque vendría a Murciélagos, y esta que se pierde, Shadow Winchester, que también tuvo alguna... Atlante, Geraldo Ruiz, y este es un golazo de Pedro Rentería, la manera en que levanta la pelota, golazo de Rentería para el 4-0. Sí, es un golazo, la manera en como ya planifica desde ese momento, desde que recibe, cómo va a terminar la acción, y lo hace ante la salida de Ruiz, que no puede hacer absolutamente nada. ¡Gracias!